Águila de Cóndor en cabecera Bien Cabecera En carrera Carrera Aire, pongan flaps Aire Girando izquierda Carrera Ya estamos en el aire Aire Lo tenemos Pongan rumbo y lo seguimos Estamos más o menos por 24-29.8 Estamos a las 4 de ustedes, 6 kilómetros ¿Pongan? 90 Estamos todos juntos, pueden poner rumbo al convoy Bien, vamos a poner rumbo 45 Bien, vamos a poner rumbo 45 Están ligera rumbo 45 Condor, controle, veo que algo les pica a las dos de ustedes Va picando fuerte No veo nada Se ve blanco Puede estar a unos 6, 7 kilómetros de la posición de ustedes ¿Para qué altura? Bajo se veía Después tienen un contacto lejano, como unos 100 kilómetros de la posición de ustedes A la una y media A la una Entre nubes se ve blanco Están, aparentemente están a la derecha Del pueblo Sí, ahí están 109 Prepando al oeste de la ciudad Estoy quedando hacia ahí Bien, creo que estoy lo primero Nosotros Nosotros vamos a empezar a atacar No te veo acá adelante Veo a alguien picando ya Y paz Tenemos 109 adelante Tenemos 109 justo abajo Yo estoy entrando Vale Yo voy a atacar Yo voy a atacar la parte del frente del convoy Cuidado Hacemos varios pasados Tiremos todo de una ahí Bueno, tiré dos bombas Sí, lo tiré tres Cuidado, ¿eh? Oh, vi, 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 halleluja Tres cruces, marches, marches, marches Ojo, voy a entrar, le entra Y solté todo Bueno, bueno, de todo Porque es todo que activar 109 le entra a alguien Estamos saliendo al 250, ¿eh? Vale No lo tengo, ¿eh? Están en la colina Hay usuario, ¿eh? No los tenemos en visual Pero sabemos que van a A 5 o 6 kilómetros De la posición que les da Porque yo lo sabía Bien, bien Top 5 Ahí veo Ahí veo la ciudad 255 Ya estamos llegando a la base Bien, tenemos la base en visual Está bien Bien, aquí sería la bomba Ah, sí Si, es de ristarte que teníamos una E. ¡Dum! ¿Esto? ¿Esto es la bomba? Sí. Estos dos. Estás cerrado en un mecánico.